Estamos con Javier Godino, que interpreta al director de Jesucristo Superstar, es que ya tanto Superstar ya me lío. Cuéntanos cómo es este personaje. Jesucristo es esto. No, Jesucristo Superstar. Yo hago de Jaime Azpilicueta, que era el director de moda y productor de moda en los años 70, 80, 90. Él también consiguió que Paloma San Basilio empezara en los musicales y él acababa de dirigir a Marisol en teatro con Rodero. O sea, estaba como en súper de moda. Y de pronto cogió con Nacho Artime los derechos de Jesucristo Superstar, que en ese momento eran, pues me imagino que muy caros y muy complicados de conseguir. Y encima hacerlo en un momento en el que España estaba moribundo Franco. Y era un musical rupturista, imagínate, porque hablaba de que Judas era el protagonista, no hablaba de los milagros de Jesús. Y bueno, Jesús era un hombre, con dudas. Y entonces encontraron a Camilo, quería hacerlo como un... Eso es lo que cuenta la serie, que Camilo estaba deseando hacerlo. Y entonces se juntaron e hicieron como una comunidad del anillo y consiguieron sacar adelante un musical que se ha quedado como referencia mundial. Incluso Andrew Lloyd Webber, el autor, destacó la interpretación de Camilo porque es que es única. O sea, lo que hace Camilo en Jesucristo Superstar es precioso y es una referencia para todos los españoles. Y creo que para las generaciones que no conocen tanto al Camilo joven y al Camilo de Jesucristo, se van a enamorar. Porque es una fuerza. O sea, ¿has visto ahí el primer capítulo? Cuando este se pone a cantar Getsemaní, ese momento, a mí se me ha puesto toda la piel de gallina y digo, pero esto es precioso. Precioso. Vemos ya en el primer capítulo ese inicio de relación. ¿Cómo va a ser la relación de este director con Camilo? Porque vemos como mucha ambición, como un reparto de funciones equitativo, pero no parece que todo vaya a ir muy bien. Pues no te creas, fíjate, yo creo que tuvieron muy buena relación. Creo que lo que fue difícil fueron los obstáculos exteriores. Pero creo que trabajaron muy bien. Lo más triste es cuando Camilo decide después que deja el musical. Es que yo creo que, fíjate, esto es una teoría mía personal, pero yo creo que si Camilo hubiese seguido por el mundo del teatro, o sea, sí, a lo mejor nos habríamos perdido algunas canciones posteriores, pero habría tenido una vida más plena. Porque trabajar en equipo, como te obliga el teatro, y no en un trabajo tan individualista como ser cantante solista, que te hace como estar ahí un poco solo, creo que compartir, pues creo que me voy a tener una vida más feliz. Y eso es lo que yo quise contar un poquito en el último capítulo. Quise contar que para Jaime es una decepción y una tristeza que Camilo no quiera seguir con el musical. Más allá de sus intereses personales como director. Claro, no. Hombre, imagínate tener a Camilo VI, que en esa época era lo más famoso del mundo, y encima, haciéndolo tan bien como lo hacía Camilo, era como, claro, era una pena. Luego el musical continuó con Pablo Abraira, el de Gavilano Paloma, y siguió, pero sí, claro, perder a Camilo supongo que sería un palo duro para la producción. ¿Qué ve tu personaje en esta obra para comprar los derechos en un momento que ni sabía si esto iba a salir? Y encima unos derechos muy caros. Pues yo creo que, joder, es que Jesucristo de Superstar es un pedazo de musical. Yo eso no lo sé, habría que preguntárselo a Jaime Azpilicueta, que él además es de San Sebastián, estamos ahora mismo en el Festival San Sebastián, que es tan importante para él, porque él participó aquí, estuvo con Ben Davies, y yo no sé qué es lo que a él le llamó, pero a mí me parece un musical descomunal, me parece los mejores musicales, o sea, no voy a nombrar, pero yo soy fan de los hechos musicales, y me parece que Jesucristo es perfecto, de arriba a abajo, es redondísimo, y tiene un texto y un guión y un planteamiento maravilloso. Entonces yo creo que la música, que vieron que eso era un éxito y vieron que lo que estaba moviendo, pero hacerlo en España era un reto, pero era un desafío y para la gente, porque todo el mundo estaba, claro, todos los reaccionarios estaban diciendo, Dios mío, eso no es Jesús, ahora todos alaban a Jesucristo Superstar, toda la comunidad cristiana y católica, pero en esa época era polemiquísimo, si existe la palabra. Se entiende, por lo menos. No sé si ahora con el posible boom de la serie pudiera volver el musical, si te verías regresando a los escenarios este musical, incluso contigo. ¿Conmigo? Es que son muy tenores, yo creo que no llego, a mí me gustaría dirigirlo, fíjate, como hace Jaime Azilicueta, me encantaría dirigir, yo tengo ganas de dirigir ya, me siento ya que ya tengo la edad y todavía quiero seguir teniendo una carrera de actor, pero me gustaría mucho dirigir, y dirigirlo sería un sueño. Creo que el musical lo apetaría porque siempre tiene mucho éxito, porque es un musical, bueno, lo hizo mi amigo Miquel Fernández, con el que dice, hoy no me puedo levantar al cimo todo el tiempo, y lo hizo súper bien, pero sí, creo que podría volver, sí. Además en España parece que les encantan los revivals de los musicales, todos se hacen mil veces, Cabaret se hace mil veces, también dirigido por Jaime Azilicueta, se hizo, se ha hecho, ahora vuelve a Chicago, ¿no? Sí. Se hacen un montón de, mamá mía, todos son revivals, así que tiene que volver Jesucristo, vamos. Ya para acabar, hablando de la serie, son cuatro capítulos, yo creo que a los espectadores, aunque veamos un final de cierre, se nos va a quedar corto, tú ves que hay posibilidad de contar otros momentos de la historia, o la misma historia, pero centrada desde el punto de vista de otros personajes. Fíjate, yo, a mí es que me pasa una cosa con Camilo, yo le admiro mucho, pero también hay algo que me conecta con una especie como de pérdida, de dolor, de no sé por qué, hay algo como que me parece un, por momentos un muñeco roto, y lo digo con todo el amor y el respeto que pueda, espero que la gente lo entienda, y entonces hay algo como que contar el resto de la historia, no sé yo si sería tan dignificante como este musical, como esta historia, quiero decir, como esta, pero no es un musical, pero es una serie que tiene mucho que ver con el musical. Y me parece que cuatro capítulos es ideal, porque cuenta este momento, que además es como tener que sacar adelante un musical, o sea, es como tiene una acción central muy importante, que vamos a conseguir sacar adelante esto frente a todos los obstáculos del mundo. Y creo que eso es suficiente. Y apunta al Camilo de después, apunta al Camilo que después escribe vivir así es morir de amor, el gran éxito, ¿no? O sea, que creo que sin Jesucristo, un superstar, Camilo no habría llegado a hacer vivir así es morir de amor. Pero quién sabe si a lo mejor él hubiese después hecho un fantasma en la ópera, imagínate un fantasma en la ópera hecho por Camilo Sesto, habría sido precioso y le habría venido muy bien. Pues con esto nos quedamos, vamos a reflexionar de esto que nos has cantado. Y que muchísimas gracias. No, gracias a ti igualmente. Gracias.